Saludos, bienvenidos a este pequeño vlog de la Tomas de las Danielas de la 176 El propósito es para que ustedes puedan escuchar un poco del motor cuando el bus va en movimiento Ya que al ser rutas con horas fijas normalmente es complicada grabarlas en movimiento Ya que pues salen de madrugada a sus destinos y asimismo pues regresan ya bien de noche Así que no hay manera de regresarse desde los municipios a los que van Pues por lo que me han comentado el bus tiene un motor Cumming 250 con una caja 910 Así que espero que disfruten un poco de lo que se escucha El breve recorrido es del taller a donde pasan el día hasta la terminal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video